Bien, ¿qué pijo tenemos que hacer? No tengo ni idea. El mapa miente. Aquí dice que hay camino, pero es mentira. ¿Debe ser más abajo o más arriba? A ver, otro punto. Para allá, supongo. Tal vez debería ir por abajo. Aunque había una mantis religiosa que no parecía que tuviera la cara de muchos amigos. Y una pregunta. ¿Puedo escalar de formas extrañas para subir arriba, por ejemplo? Solo porque sí. Luego lo intentaré. No penséis que no lo voy a intentar. Pero creo que la mantis hemos pasado de ella ya, ¿no? Bien. ¡Oh, Dios! ¡Más Donkey Kong! Pero definitivamente mi próximo objetivo está ahí. Y si no me he enfrentado a Donkey Kong ahora, va a subir luego, me van a tocar los huevos y va a ser peor. O sea que... De perdidos al río. Si me voy a tener que enfrentar contra todos. Siempre intentaré evitar luchar contra estos que son... ¡Este tío llegó a ser un jefe! En su época. Y ahora es mierdecilla. Pero aún así tocan los huevos. Y siempre que he visto alguno de estos que no es la primera vez, no he querido luchar contra ellos. Porque hostia puta. Son grandes. ¡Míralos! ¡Ya tengo listo! Siempre hay algún listo. Todas las familias tienen un tonto, macho. ¿Qué haces que no? Es inevitable. En cada casa. Siempre hay alguien que es especial. Eh... No voy a usar el ataque en cad... Bueno, sí voy a usar el ataque en cadena, que me puedo curar en él. ¡Aquí vamos! ¡Streamed! ¡Shala! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Esa fortuna de Dunbar! ¡Fue tu cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, todos! No me cae bien este Donkey Kong. No tiene encanto. Es un poco desgraciado, de hecho. Vamos, ya está jodido. Punto. Me duele cuando respiro. Vale, un tonto menos. Ahora tú. ¿Qué cojones haces? ¿Quién te ha invitado? ¿Me ha invitado? Te has invitado tú solo. Que eres muchísimo pesado. Y nada más que incordiar. Lo único que queremos es chupar cámara. Y salir en plano. De hecho estás medio fuera de la plataforma, no te lo voy a decir. Pero tienes un pie fuera. Y queda como raro. Serio rebelde. Sin causa. Esta combinación de equipo no te creas que está mal, macho. No tengo tanque, pero realmente no hace tanta falta. Porque el Focus Kai siempre lo tengo yo. Y no Rain. Y de un manquita más vida. Y de sangra. Que eso es jodidamente útil. Uh, ves ese color. Es ese color de cofre sí que me gusta más. Que los de madera que me habéis estado dando hasta ahora. Lanza máquina 2. Lanza máquina 3. Quietos, paraos. Que el número no lo distinguía. Esta es mejor. Lanza máquina 3 y fusil máquina 2. Que a nadie le importa porque ya tengo un fusil máquina 2. ¿Quién usaba lanzas? Rain. Siempre el mismo tonto. Rain, ¿quieres una lanzamáquina 3? Ligeramente mejor. Mira toda la lanzamáquina que tengo. ¿Te lo puedes creer que falta de originalidad? La gente. Puedes equiparte las movidas. Tienes un PV3, ¿no? Pues te lo vuelvo a poner. Lanza máquina 3. Ligeramente mejor en todo. ¿Y de qué color es? Casi igual. Creo que es un poquito más gris. No, es igual. Yo creo que es igual. Falta inspiración. ¿Por qué me habéis vuelto a desordenar esto? ¿Dónde está más PV? Era azul, ¿eh? Pues PV. Ya tienes 8.600. Siéntete orgulloso. Ya dentro de poco llegarás a tener los 9.999 del tonto Ricky. ¡Oh! Más mantis religiosas. ¿Por qué? Otro botón. Este no tenía tantas tantas defensas. Bien. Me falta un pincho. Y está literalmente en la otra esquina. Podría haber ido hace tiempo. Tenía que haber ido antes a por el otro pincho. Y no he ido. He decidido dar la vuelta más grande antes. Y ahora esto va a ser malo para mi salud. Pero. Creo. Madre mía. No me pienso enfrentar contra esa movida. Vamos ni aunque me paguen. Es gris. Eso está tuneado. Eso está mejorado. Eso tiene el motor trucao. Esto no es donde yo pensaría que estoy. ¡Ja! Tú eres oro. Va a salir a Kundo, ¿eh? Bien por ti. Lo celebro. Con premura. Pero me voy. No te quería molestar. Es esta mi salida. Gracias. Ahora sé dónde estoy. Pero no estoy donde tengo que estar. Vale. Por aquí debería llegar directo a donde tengo que ir. A lo mejor no hay muchos enemigos por aquí. O a lo mejor hay otra mantis religiosa. A lo mejor no es gris. A lo mejor es dorada. A lo mejor tiene turbo. Y esa de arriba es gris también, ¿eh? Madre mía. No me está gustando tanto cambio de color. No es posuna racista. Pero los enemigos negros. No les veo la gracia. No me gustan. Me atrevería a decir. Y hay enemigos en las puertas. Pero están patrullando y se van. Fantástico. Hola, chicos. Creo que esta configuración de enemigos me suena de algo. Y va a haber algún donkey con arriba, ¿eh? No, Dumbas. No corras. Quería salir del combate y quedarse una piedra. Porque Donkey Kong va a venir. Va a venir definitivamente porque va a estar arriba. O la mantis religiosa gris. Que va a ser peor. Ahí viene. Hola. He hecho algo. Bien anda dinero, creo. A ver, Donkey. Vamos a entrar a los tutos en él. Que le den por culo. Pues si no nos va a joder sin que le ataquemos. Por lo menos le pegamos un poco. O lo dejamos tirado en el suelo. Un ratete. No está participando en esta pelea. La otra. ¿Por qué no? La otra. ¿Por qué no? No, me han derribado. Que lo tengo que estunear en el suelo. Por Dios. Esto es importante. No te mueras, Sarla. Por Dios. No te mueras, Sarla. No te mueras, Sarla. No te mueras. Júranos. O muere ti. Déjame que te relliva. Sarla. Sarla. Vamos a ver. Júranos a todos porque yo también tengo poca vida. No, se ha muerto. He gastado el poder de amistad. Ya lo creo que sí. Fantástico. A por Dios, Doomban. Doomban aguanta más que la hostia. No tiene camiseta. Me han vuelto a poner aquí. Una pregunta. ¿Puedo llegar hasta ese bicho? Porque a lo mejor puedo hacer esa misión fácil. Salta con un poco más de ganas. Vamos a ver si la barandilla esta es un cagao. Salta. Pues nada, como las personas iré. Tú otra vez. Estás mirando para atrás. Pues ahí te quedas. Esto es más difícil de lo que pensaba. Tranquilidad. Yo solo quiero acceder al bicho ese que tenéis ahí puesto. No me ha salido bien la infiltración. No te voy a mentir. No, esto no tiene futuro. Hasta luego. Yo me quería venir por aquí todo su tiempo. ¿Se va por agilidad? Ni idea. Solo sé que no tiene camiseta. Hay que matarme, por favor. Que ni siquiera estoy luchando contra vosotros. Un poco de respeto. A lo mejor debería guardar el arma. A lo mejor se lo toman a mal. De que le vaya con la espada amenazando. Vale. Así mejor. No voy a poder investigar la telecia. Pero vamos. Que tampoco me apetecía tanto, tanto. Aunque lamer esa piedra, sí. A ver. Esta vez vamos a hacerlo bien. Sin alertar al estúpido Donkey Kong. Aunque seguro que se van a unir estos al combate. Quiera que no, pero bueno. Esto es lo que tiene que haber hecho desde el principio. Si funciona como antes, bien. Y si no, pues nos joderemos. Y ya está, como siempre. Tío, wow. Madre que les parió. Levantate, Sulk, macho. Hace falta que dure tres semanas el estuneo en el suelo, tío. A los enemigos no los he stuneo tanto. Y me cura a mí en lugar de a la que cura bien. Fantástico. Por lo menos Donkey Kong no parece que se haya alentado. Aunque a lo mejor hablo demasiado pronto. Esto sí. Esto tiene mejor pinta. No, perdón. A por ese. Repásalo con la execución pedia, no. Nunca. Nunca la repasaré. Y luego la repaso toda de una. Si no, la voy a cumplir nunca, entera. Tú, sea ayudada. Levanta de una puta vez, anda. Y nos curas. Nada más que perder el tiempo, macho. Sarla, tienes algunas cosas a veces. Cuánta vida tienen los dodos estos robotiles que no son ni siquiera son dodos, de verdad. No, 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 no. Sarla, ¿quieres aprovechar esta oportunidad para curarnos? Incluso cuérdate a ti misma, por Dios. Ya está. Toma por culo. Coraza rapidez H. Ey, eso es para la robot, yo creo. Siempre le doy el triángulo sin querer ahí. ¿Quieres una coraza nueva? Ah, pero es que va a pegar con otras partes del cuerpo, no sé si merece la pena. Porque puede que vaya a salir conjuntada y... No quiero que vayas conjuntada. Eh, no es muy conjuntada. Vale, me vale. A lo mejor es por la H, que sea otro color. Pues ya está. ¿Cómo es de rapidez? ¿Quieres agilidad? Si solo esto estuviera organizado bien, que se me desorganiza cada vez. ¿Quieres agilidad? ¿Aterrizaje? Solo tengo una de agilidad, cuatro. Vaya, por Dios. ¿Quieres ataque? Todo el mundo quiere ataque. ¿Por qué? ¿Por qué no? No te creas que tengo tantas, tantas de fuerza. Vaya, por Dios. Tengo esto más remezclado que la madre que les parió. Pues fuerza, cuatro. Nueve, ocho, seis. Es un buen número. Vamos para adelante. Vale. Vale. Tres, dos, uh. Vale, Donkey Kong. Esta vez sí. Uno contra uno. Aunque cuando digo uno contra uno, digo contra tres. Pero la desventaja es para ti, así que te jodes. ¡Ah, que jode! Estar en desventaja. ¿Eh? Que no son cincuenta contra tres. Por Dios. Qué tío, macho. Lo peor. Poder del amor no se puede hacer en un ratete. Pero me está pegando nada más que a mí. O sea que me vale. Uno contra uno no me hace ni el huevo. O sea, cuando me hace el ataque ese que me quita 300 millones de vida que se inventa sobre la marcha. ¿Por la amistad? ¿No? ¿Sí? Este ataque. Este ataque me va... ¡Uh, uh, uh! Dios, qué oportuno. Eso sí, suerte. Esto mismo. Cáete otra vez. Y después de cárte otra vez. Chúpate eso. Y ya está. Este está muerto ya, más que muerto. No tiene nada que ver. Dios, el ataque de Dumban debe ser nuevo. No lo he visto hacer más que hoy. Colisión animal. Eso es un entretenido. ¡Hala! Si es que, macho... Qué gente, de verdad. No conocen el término medio. Pues a mí no me matas. Matas a Dumban, anda. A la izquierda. Uy, va, acá ha venido otro punto. A ver. Uh, me gusta ese cofre. Es el primer Donkey Kong que me da cofre dorado. Esto puede ser bueno. Y sigue siendo Donkey Kong. No intentéis negarlo. Es Donkey Kong. Básicamente es Donkey Kong en versión robótica. Te podría ayudar Dumban, pero prefiero no hacerlo. No, he hecho fácil. No tenía misión de matar a estos, ¿eh? Me da estima. Vamos a ver. Si te digo que te cures tres veces, solo cúrate. Gracias. Ahora es cuando. Ah, sí que tengo que matar a estos tíos. Me falta uno. Pues en alguna torre no ha debido haber enemigo de estos. Y es raro. Visor etérico H. Lariat y ataque natural. Estos son habilidades que mejorar y no están aquí. Wow. Aquí. Wow. Pues nada, vamos a hacer el rasque y gana sin previo aviso. Tomar. Ya que he entrado por accidente. Me han dado defensa etélica. Vaya, por Dios. Eso me hubiera venido bien hace cinco minutos. Me han dado defensa etélica, que es lo que justo estaba buscando antes. Y creo que es mejor que la que tengo. Da igual, no la voy a usar. Ya se la he equipado. Ya está equipada. Y esto... Se divide en demasiadas secciones el meconis este. Porque técnicamente estamos todos rotos en la misma zona, pero a la vez no. Pero a la vez sí. Ether 4. Eso puede no venirme mal. Antignifugo. Maravilloso. ¿Qué más? Fuerza. ¡Ey! Esto lo he completado. Relámpago. Y yelmo de Tauro. Vaya, por Dios. ¿Puedo ponerle otra cabeza de toro a alguien más? Casi ha merecido la pena. Pero no lo ha merecido. ¿Qué está buscando los libracos? Libracos. Libracos. Tengo tres por algún motivo. Lariat y carga de calor. Carga de calor no la uso, pero bueno. ¿Estamos todos bien? Sí, pues vamos a ver que me habían dado un objeto. ¿Qué me habían dado? Otra cabeza de toro. Dunban. ¿Quieres sustituir tu casco de luchador este por una fantástica cabeza de toro que no puedes utilizar porque no tienes suficiente amistad con el personal? ¿Quieres un adorno del valor? Pero es que estos son genéricos de narices. ¡Neeh! Sigue con tu casco súper ridículo. Pero antes de nada, veamos la relación de la gente. Porque a lo mejor la puedo mejorar. ¡Sigue sin ser aquí! Tío, vamos a ver. Son símbolos de tres personas y estos son símbolos de armas. ¿Por qué las armas se cambian aquí? Y las relaciones interpersonales están aquí. Nada tiene sentido. Pues tu intuición la tienes al máximo, mamarracho. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Qué gente? Me podrían avisar de que están las barras del personal lleno. Tú ponte bravura. Y tú sé diligente. Y tú flexible. Sabemos que inocente, inocente. ¡Coraje! Todos llenos. Y yo aquí haciendo el imbécil. Leal. Y humano. Y una buenísima persona. Pero no son las de combinación que son las que quería. Vínculo de poder. ¿Puedo poner algún vínculo más? Vaya, que sí puedo. Ponlos sin mirar a lo loco. ¡Ay, mierda! Que me gastan puntos. No los pongas sin mirar a lo loco. Mira un poco. Bonus curación. Mmm, tentador. Equipo medio. Ok. Ya, pero es que ya tengo armaduras medias. O sea que es inútil total. ¿Y de seguridad no? ¿Por qué? ¿Son demasiado caras? Equipo mediano XL. No entiendo por qué es mediano y XL. Y equipo pesado ya llevo. Esta tía puede conseguir equipo pesado por sí misma, eh. Wow. Qué tanque. Curación. Gústame. Bonus cristales. ¡Uh! Mayor probabilidad de recoger cristales inusuales. Esto es bonificación a la MER. Me gusta la MER. Pero cuesta mucho. Eh, potencia etérica me da igual. Eh, como estoy, está bien. ¿Tú tienes alguna cosa interesante? Primer golpe XL no está mal. ¿Qué más tenemos? Fuerza. Glocidad de movimiento. No estaría mal. Pero todo cuesta muchísimos puntos de afinidad. Pero muchísimos. No tengo una mierda de afinidad con nada. Alejear el peso del equipo. ¿Esto influye para algo? Supongamos que sí. Ala, ya está. Alguna cosa interesante que me podría haber puesto en su lugar, ¿no? Porque este tío odia a las estrellitas. Bien. Más gente. Vamos a tener que hacer esto ahora. ¿Qué es un círculo? ¿Qué es un círculo? Esta recuperación de puntos de vida. Pues sí, coño. Que tú eres la que curas. Y te hace falta curarte un montón de veces. Bonus de experiencia. Coño, esto es bueno. Agilidad. 15% agilidad. Peso. Agilidad. Y se acabó. Esto no estaría mal eventualmente. Tengo que mirar cosas que no las he mirado antes. Potencia etérica. Nada. Los cristales. Es que lamer cristales es bueno. Los equipos pesados te bajan agilidad por el peso. Tiene hasta sentido. Ahora me pesan ligeramente menos. Pero el caso es que tengo que poderle poner que se pongan equipos pesados a Topperroquiski. Dumban. Qué poca relación tienes con... No te he usado casi nada. Ahora que lo pienso. Y es extraño porque eres uno de los que más quitan. Nah. Estrellitas. Velocidad de movimiento. Esto siempre tiene que ser útil. Aumenta los poderes recuperados al revivir un aliado. Defensas física y etérica. Son las dos defensas. Eso es bueno. Agilidad. Contra un rival más fuerte. Ojalá podía coger las dos. Pero prefiero esta. Cuadrado. Nada. ¿Por qué no puedo...? ¿Cuesta 48 pero se han meado fuera? Aumenta el ardor. Pues nada. Quita de los vínculos que no se son repetidos. Nada, nada, nada. Están todos bien. Son todos útiles. No, es que tendría que poner a comprobar los dos si me apetece. Más agilidad, más agilidad. ¿Por qué no? ¿Veis? Esta estrategia es la buena. Lo del ardor. Cuesta exagerado. Ataque etérico. Bonus de curación. Bonus de curación a lo mejor me merecería la pena. Equipo medio. ¿Por qué mierdas lo tengo puesto? Bonus de curación. Porque al principio les puse mierdas. Defensa etérica y defensa física, eso es bueno. Equipo medio, ok. Pues no tan ok. Prefiero no poner nada aquí. Tiempo de espera, sí. Velocidad de movimiento. ¿Por qué no? Bonus de lamer cristales. ¿Algo más? Nada. Equipo pesado ya llevo, maldita sea. Por ahora, nada. Bonus de experiencia, sí, joder. Ya está. Ricky. Tú sí que tienes pocas afinidades necesarias, corazoncitos, mierdas, guay. Tengo unos cuantos ya que se quieren así un montonaco. Más fuerza. Pues podría ser útil. Características. Todas las características. 30% de 30 segundos. Más fuerza al inicio del combate. Siempre voy a luchar contra rivales más fuertes, casi siempre. Defensa física y etérica, por cierto, sí. Vale, pues este ya lo tiene. Y círculos... No círculos. Más agilidad, ok. Bonus rabia, pos rabia. Y tú... ¡Guau! ¿No te he usado con nadie? ¿Me lia? ¿Por qué nadie te quiere? Daño físico recibido. Pues ya está. Ahora, Sul... No, Dunban. Tú no puedes utilizar armaduras pesadas, ¿eh? Y estaría bien que puedes utilizar armaduras pesadas. Ahora puedes usar armaduras pesadas. ¿Ves qué bien? Equipo. El caso es que todo lo he hecho para que se ponga las cosas de... Los cascos de cuerno de toro. Estos ridículos. Nada más que por eso he hecho toda esa tontería. Pero ya que estaba, lo hacía. 3, 2, 1, ya. Los he visto mejores. No te voy a mentir. Pero me vale. Es suficiente. Es adecuado. Como mucho. Pero... Pero me vale. Puedo... Puedo pasar. Es más bien un unicornio, pero vale. Ya está. Vamos. Para arriba. Que ya no debe quedar enemigos, ni debe quedar nada. Y tenemos el botón para pulsar desde hace media hora. Todo para eso. He subido de nivel por ver... He matado como 300 enemigos. He subido de nivel por ver el botón. ¿Te lo puedes creer? Bien. Pues... Vamos. Dios. Dejadme bajar ligeramente más rápido. Vamos para allá. Ahora sí que no he quedado un vuelta de hoja. Pero hablando de todo un poco. Sulk. ¿No tendrás ninguna armadura de estas mejores que no me he fijado tanto tanto en lo que me han ido dando? Coraza reciclada. ¿Cómo de reciclada? Dejarme ver. ¡No! No, 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 no. Vas a juego. Eso no se puede permitir. ¿Qué es ir sin camiseta? ¿Qué demonios? Sin camiseta. Queda hasta bien. No puedo llevarte con un traje a juego. Sería la primera vez. Pero es que es buena. Y tiene ranura. Y te voy a poder volver a poner la agilidad. Pero que coste que no se va a repetir. Dios. Me ha vuelto a desordenar esto otra vez. Cago en la hostia, Sulk. No te puedes fiar de nadie ya. Vale. Ya está. Ya está. No. Movidas. Vale. Agilidad. Ya está puesto. No sé si me termina de convencer de que vayas conjuntado. Las zapatos no van conjuntados. Pero a lo mejor podríamos hacer que hasta fueran conjuntados. ¿Qué está pasando? Estos no están conjuntados tampoco. Pero son mejores. No tengo ranuras aquí. Pues hala. Ya de perdidos al río. Ya. Ya me da igual. Ya. Solo si una vez. Yolo. Esto. ¿Quieres revivir? Toma revivir. Joder. Tienes para ti burrillo de habilidades. Pero me da igual. ¿Por qué vas conjuntado? ¡Cámbial las plumas! Eso nada. Antes muerto. Tienes para ti burrillo de habilidades. Tienes para ti burrillo de habilidades. Tienes para ti burrillo de habilidades. Tienes para ti burrillo de habilidades.